Hola amigos del tenis de mesa, bienvenidos al canal entienda, aprenda y juegue. Este canal fue creado para subir contenido de tenis de mesa, así que si eres amante de este deporte, suscríbete para que puedas mejorar tus entrenamientos y ser el mejor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Molina. Gracias. Gracias.